Perdóname Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando debo callar y huyo cuando no me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí y que llevo al reen contra mí. Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú. Perdóname 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 Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mi diámetro Perdóname 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 Y hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 Y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo le digo que perdóname 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 Perdóname